Autoridades de la Policía Nacional incautaron 3 kilos de cocaína valoradas en más de 76.000 dólares en Managua. Incautando en esta ocasión 3 kilos con 55 gramos de cocaína valorados en 76.375 dólares estadounidenses. En el primer caso, registrado en el Distrito 1 del Departamento de Managua, se ocupó un kilo con 66 gramos de cocaína. Este está valorado en 26.650 dólares estadounidenses ocupados el día martes 18 de abril del año 2023 a las 4.30 de la tarde en vía pública. En el caso de la Policía Nacional, reparto el periodista Distrito 1 Managua, donde la Policía Nacional perfiló el automóvil placa M370-476, conducido por el sujeto Carlos Zadrat Madrid Matute, de 22 años de edad. En el registro del vehículo se ocupó un paquete rectangular envuelto en cita adhesiva con sustancia color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de un kilo con 66 gramos. En imágenes presentamos la evidencia ocupada, la droga, el vehículo, asimismo la fotografía del delincuente preso Carlos Zadrat Madrid Matute, con antecedente delictivo de hurto. El segundo caso se registró en el Distrito 6, donde se incautó un kilo con 89 gramos de cocaína valorado en 27.225 dólares estadounidenses. Esto ocurrió el día de ayer jueves 20 de abril del año 2023, a las 2.30 de la tarde, en casa de habitación ubicada en barrio Américas 3, Distrito 6 Managua, donde la Policía Nacional capturó a Joyce Maciel Gutiérrez Gutiérrez, de 18 años de edad. En el registro a su vivienda se le ocupó un paquete rectangular con sustancia color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de un kilo con 89 gramos. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Por otro lado, la policía informó que desde enero hasta abril, Tránsito Nacional ha realizado 24.000 inspecciones mecánicas a mototaxis. Del 6 de enero al 20 de abril, hemos realizado 24.054 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a caponeras originales y adaptadas. La Policía Nacional y el Intrama, las alcaldías municipales, continuamos trabajando en estrecha coordinación con organizaciones representativas de propietarios, propietarias, conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas en todo el país para mejorar la seguridad vial, proteger la vida e integridad física, así como de usuarios en la vía pública en todo el territorio nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.